Regresamos a la Plaza de Bolívar en donde a esta hora llega la Minga Indígena. Pablo Guevara, ¿cómo avanza la jornada? Adelante. Bueno, pues hace unos minutos llegaron aquí a la Plaza de Bolívar los integrantes de la Minga Indígena. Como pueden ver ustedes, ya se encuentran dispuestos en la tarima central, en donde en este momento se señalan cuáles son los motivos, las razones por las cuales han llegado hasta la ciudad de Bogotá, desplazándose desde el norte del departamento del Cauca. Escuchemos un poco lo que dicen durante esta manifestación pacífica aquí en la Plaza de Bolívar. Un debate al presidente Duque sobre los temas fundamentales para nuestra pervivencia como pueblos y comunidades. Y el presidente se ha negado hasta hoy a dialogar con nosotros. Después de un año y varios meses de haber celado este incumplimiento, la situación no ha mejorado. Sino que por el contrario, las muertes sobre las que queríamos hablarle han aumentado de manera grave. Las leyes en contra de nuestros derechos se siguen prorrogando e impulsando. Nuestras organizaciones continúan siendo señaladas y estigmatizadas. Los actores armados han aumentado y retroalimentan un modelo que no nos quieren ver en nuestros territorios. Los derechos económicos y sociales se han reducido y quienes nos movilizamos somos criminalizados y asesinados. En tanto desde el Ejecutivo Nacional, en cabeza del presidente, se abandonan las bases de un Estado democrático, tales como el respeto y justicia, y se atenta contra la existencia de las Cortes. Pues escuchan ustedes lo que a esta hora dicen los representantes de la Minga Indígena aquí en la Plaza de Bolívar a la espera de un encuentro, una reunión con representantes del Gobierno Nacional. Yo me despido y los dejo a ustedes con más información desde Estudio. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.